Bueno pues queridos suscriptores, como les dijimos, vamos a hacer la tamaleada de elote aquí en el monte pues obviamente ya ahorita ya estamos aquí asando ricos, deliciosos tamales salvadoreños y pues también para aquellos suscriptores, bueno en este video les vamos a recordar en el tiempo que tal vez ellos hicieron tamalitos ahí, la mamá o la abuela, no sé quién hayan hecho tamalitos de elote ahí esto les va a recordar mucho a ustedes, porque como les dijimos, nosotros por tiempo andamos mostrando playas, nosotros andamos para andarle recordando viejos tiempos que tal vez usted ya ha vivido por eso obviamente hoy vamos a recordar en algún tiempo que usted tal vez comió tamalitos de elote rico, deliciosos tamalitos salvadoreños, en el monte, bueno nosotros lo vamos a hacer aquí en el monte siempre para lo mal educado, siempre mi mamá dice verdad, hay que comer tamalitos de elote con crema o sea quesito en las mañanas, fíjate que yo antes siempre me gustaba a mí los tamalitos de elote partirlos y freírlos, con mañarina, ajá, así si queda rico, también así va, asaditos, si también queda rico mira, rico, delicioso tamal de elote, si o si, crees que no es grande este, bien gran tamalón vamos a seguir asando porque vamos a terminar de asarlos todos, si o si pues como para que vean ahí viene Carlita verdad, viene de bañarse mira a usted le cayó la tuja, si le cayó tú sal, yo quiero menearla, tú sal dijo te extrañamos Julio nos haces falta porque él siempre en cualquier cosa saca una su payasada ahí va si o si ya como que el picote ya vivó un poco va, vos de las regañaditas que tal vez le doy va si o si es que verdad que como tal vez uno que es viejo de andar en una cosa así en una plataforma pues obviamente uno tiene que aconsejar a los demás para que también los demás aprendan de lo poco que uno ya sabe si o si ajá porque tal vez ellos porque van comenzando quizá hay veces que andan muy callados son muy tímidos no sé que les pasará pero así como yo es verdad que tengo tiempo de andar en el canal pues hay que enseñar a los demás que vengan bueno dado la razón ahí verdad cuando uno empieza a ver la derecha uno es callado tímido si eso si hasta yo a veces que ya tengo varios días a andar aquí a veces se me va la onda dijo está en un canal de sacar palabras Julio si cabalas palabras y no solo se trata de decir una cosa si hijo si todo es de mira gran tamalote si gran tamal yo me lo voy a comer ya ya te lo vas a llevar mal yo me lo voy a comer ya pero te lo vas a llevar la mano porque mira la gente a las manos yo si o si si y carlita hoy carlita le va a tocar que mirar los tamales cabal va a querer si voy a querer que sea uno cabal me cayó pica pica mi pica voy aquí ve girar me puso rojo soy negra pero me puso rojo no, yo no te vi, mire, negra te voy a echar ahí mira si, ahí está mira, me cayó pica pica bueno pues para que veamos me voy a deleitar mi delicioso tamal no me lo cambiaste, yo sí creo que lo cambió si, me lo cambió que rico tamal rico tamal que tamalón más bueno ese ah, que rico mira como voy a tomar asiento porque si, no hay silla no, no hay silla ay que rico ese tamalón no se te antoja bien se me antoja pero lástima que no puedo ahorita yo creo que me va a tocar estar ahí pendiente pero después me va a tocar el millo después de la itajo nos lo voy a regalar gracias si, yo sí tú soy una chica llevo un corazón si, iba pasó la muchacha vendiendo allá por mi casa si y dije yo podemos hacer el video dije yo cabales ahí también te pues con los tamalitos de elote asado dije yo ajá pues sí y para que también nuestros suscriptores y suscriptoras se diviertan ahí va para que digan que nosotros somos unos chicos se puede decir todo a todo terreno todo terreno y también va allí ahí para que nuestros suscriptores y suscriptoras la verba se les antoje que se diga hey estos chicos ya los veo que son aventados con todos los power y mi mamá me dijo comprar tamal y los comemos no le digo me voy a ir para el trabajo cabale así es que lo vamos a disfrutar un rico tamal también le vamos a no le vas a dar un pedacito a los suscriptores ahí está tamalito de elote si tamalito de elote para todos los suscriptores y suscriptoras la verba porque allí soy sincera Daniela se los está dando a suscriptores y a suscriptoras para que nadie se sienta mal si o no si como dijo aquel amar es compartir si bueno si lo que es mío es de todos los suscriptores ajá y de las suscriptoras porque yo sé que en algún caso hay más de alguna suscriptora ahí suscrita si también le vamos a dar tamalito a la gatita si a la gatita Guzmán es mi fan mi fan dice que es ella pero no sé si será todavía mi fan ajá ajá no pues era de primero y yo creo que Nailes Nailas ¿qué pasa ahí? no solo ¿qué pasó de los papi güey? Nailes Nailas bueno y pues ella es todo con todos los power ella también le va a poner un aumentor ay que pide la nalga ajá yo creo que una espina te pido ahí te he mirado yo dejé los tamales a las manos de la Carla y los dejo quemar hombre que sí no que mentirle lo que quiere la tusa la tusa quiere la tusa como la música querida tusa como dice la rola la tusa ya no tiene excusa ya no tiene excusa yo comentaba rojo los labios le estoy dejando rojo los tamales si o si y Carlita Nailes Naila no yo de último de vera no hombre pero es que se le debe pegar una mordida a un hombre no es que la verdad te voy a hacer una cuenta no si lo agarro te vas a comer todo y si no quiero mejor no desperdiciarlo dijo si no he dicho nada Carlita si vas a agarrar algo te lo vas a comer para que lo agarrar así le vas a dar media si dijo así tiene toda la razón todo a su rajón le dejó los pedacitos para que lo pruebe ajá como lo muerde usted yo lo chupa ah lo chupa ajá yo pasaba que lo mordía normalmente esto nomás lo agarran y lo chupan hay que se chupa ya se les hace porque como están bien aguaditos como una laboría de bolasia así si ya están sobre blandito ah bueno lo que hace mi jefa si son duritos el que te lo hace ya duro ajá no dependiendo como lo hagas ese detalle porque fíjate que hay tamalito que queda durito no pero es que hay un duro de tamalito que queda bien aguadito porque el elotillo está muy tiernistillo por eso que queda así la experta que no somos nosotros somos nosotros no usted que va a saber no porque yo he hecho el elote tierno no se hace el tamale sino que se hace el elote ya más o menos y el elote cuando está recién hecho siempre queda aguadita la masa así o no son los que estén recalentados ya vas a morder vive porque no eres un niño normal no es que la letalidad se me había trabado la lengua pero la dije es que durito lo hace mi jefa no sé cómo hará pero duritos lo cuela lo cuela quizás no sé cómo hará mi jefa pero lo hace bien durito o quizás no le echan agua no le echan agua a la masa no o no le echan leche no no le echan leche sí verdad y ni margarina y en margarina sí le echa pero no le echa demasiado nada más creo que dos nada más sí ella lo hace durito y por eso que el tamarito cuando vos lo pelás así él es durito no pero como te digo dependiendo cómo lo hagan porque hay hay varias gente que lo hace de diferentes formas uno lo hace en la aguadita como decís hay gente que lo hace perdón ahí lo hacen durito y mi jefa lo hace durito también que el tamarón hace más buen hombos muy bien rico te lo regalo ay gracias agarralo pues espérate pues ay ahorita le pensé la manona ay que rico se ve este tamar bueno pues amigos no olvides suscribirse al canal verdad de ahí de compartir nuestro video verdad a ver los videos completos suscribirse y puedes tocar campanita notificaciones para que cada video le caiga y pues darle like su comentario así es ya pronto voy a andar hablando bien bien chichi bebé vas a andar hablando bien chichi bebé hasta yo me siento bien fea la boca de vera ni leo que le dijo es que lo que pasa que ahorita anda desarrollando va que si desarrollando el desarrollo ahorita el desarrollo ahorita voy a sacar el bol que onda bol que onda que onda que onda que onda bueno bueno pues vamos a lograr mandar saludos a algunos que otros suscriptores que tal vez me acuerdo más o menos saludos para todos suscriptores y suscriptoras para diferentes países ciudades saludos para todos los de ecuador saludos ahí para carlos josué salinas saludos para carlos martínez de ecuador saludos ahí para mi querido suscriptor que me dijo que lo saludara en un video a santi lópez yo creo que obviamente no oye el saludo cuando lo envío pero mira querido suscriptor está pendiente desde el principio hasta el final mira el video porque no se sabe si uno da el saludo al principio o lo da al final o lo da a mediación a mediación a mediación cabal así que por eso bendiciones verdad y deseándoles una linda maravillosa noche porque obviamente aquí ya casi son las 6 de la tarde y no es que ya son es que ya son por eso bendiciones verdad y que siempre Dios me los guarde y Dios me los cuide a donde quiera que ustedes anden si no han llegado de su trabajo pues que vayan con bien en sus caminos ahí para sus hogares cabal así es cuando lleguen a su casa pues ya como dice verdad comiendo y cenando y acostándose y que Dios me los acompañe todita la noche así y todavía mañana todo el día para bueno que los acompañe para toda la vida hasta que él venga y los recoja si saluditos y bendiciones para mi amiga su Iván Martínez conmigo conmigo Gracias.